¿Qué tal charangomaniacos de todo el planeta? Si has cumplido el reto número 2, empezamos con la lección 3. El rasgueo y el trémolo es una de las formas más usuales de tocar el charango. Deberás usar el dedo índice, no este, no este, no este, sino el dedo índice. En la siguiente posición, colocas el dedo sobre las cuerdas y rasgas un poco inclinado, no recto. ¿Por qué? Porque cuando tocas con el dedo recto, las uñas te gastan mucho más rápido. En cambio, cuando tocas de manera inclinada, igual se te gastan, pero te duran más. La forma de rasgar es la siguiente. Do mayor. Uno, dos, tres, cuatro. La menor. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Esto no! Tendrás que rasgar a la altura de la boca. No aquí. Ahora que aprendiste a rasgar, tendrás que sacarle a tu charango el mejor sonido. ¡Así empezamos con el reto! Debes practicar el siguiente ejercicio por 15 minutos todos los días. Tendrás que practicar lento hasta lograr un sonido uniforme y limpio. Recuerda que no puedes pasar a la siguiente lección si no has cumplido este reto. Saludos a ustedes, charangomaniacos, que han subido sus fotos a Facebook. ¡Gracias! ¡Comparte! ¡Suscríbete! Y síguenos en Facebook. ¡Chao! ¡Suscríbete!